Ae, mamagosa Ayer pene por no verte, hoy pene porque te vi Dejaré por no tenerte y nunca seré feliz Ae, mamagosa Capuchino, Capuchino, no me dejes por favor Ae, mamagosa Que necesito tu querer, necesito tu amor Ae, mamagosa Tú eres todo, todo lo que yo tengo Ae, mamagosa Ya yo no sé lo que hago Tengo un solo pensamiento Un clavo saca otro clavo O todo se queda adentro Ae, mamagosa Tú eres todo lo que tengo y todo lo que ateno Ae, mamagosa Yo no me siento contigo como si fuera ajeno Ae, mamagosa Vente tú conmigo, vente morenita Ae, mamagosa Que quiero gozar y disfrutar de la vida Rico Señoras y señores En el piano Kenny Gómez Rico Suavecito Ay Perdónala Oye San José, perdónala Ay, 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 perdónala Oye, San José, perdónala Ay, perdónala Oye, San José, perdónala Música Oye San José, perdónala Ay, perdónala Oye San José, perdónala Ay, perdónala Oye San José, perdónala Ay, perdónala Oye San José, perdónala Ay, perdónala